Tendré los ojos muy lejos Y un cigarrillo en la boca Y el pecho dentro de un hueco Y una gata medio loca Un escenario vacío Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la caridad ajena Un televisor inútil Eléctrica compañía La radio a todo el lumen Y una prisión que no es mía Una vejez sin temores Y una vida reposada Ventanas muy agitadas Y una cama tan inmóvil Y un montón de diarios apilado Corazón cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Y el fantasma tuyo Sobre todo Cuando ya Me empiece a quedar Sobre todo Sobre todo Y unTodd